Mucho gusto, yo soy P.A.U.P.A.U. ¿Y tú quién eres? ¿Eres una nueva emoción? Yo la desagrado, es un gusto soy. Sobercia. ¿Qué original eres? Pero lo que te voy a dedicar, soy Rizardo en esta ocasión. ¿So? ¿Y qué dedicación es la que me tienes planeada? Bueno, voy a empezar. Haceme un petardo Amo su inocencia Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Amo su inocencia Y tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a aprender De la chota Haceme un brrrr Y en la pelota Me trajo como un vaso de coca Vos te tomas La última gota De ricota No intentes masticarlo No intentes masticarlo No intentes masticarlo No intentes masticarlo Gracias.